Andy Kuznetsov, Lissi Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrey están en Urbana Play 104.3 Perros de la Calle. Hola perros, buen día, les hablo desde Barcelona y que sepan que aquí les hacemos ver a todos los amigos catalanes El Marginal y después hablan todos en argentino así con una jerga potente, son muy divertidos. Bueno, gracias por acompañarme y acercarme un poquito a mi casa, un beso. Hola perros, les habla Joel de Granburg, un gran abrazo a Juan que admiro su actuación en su obra y estaría bueno que repliquen la parte del Marginal, que le pego unos sopapos a Pikachu por traidor y bueno, ahí de Pikachu podría ser Harry. ¡Eh sí! Me encanta. ¡Qué pobre cara! Yo no quiero cobrar viejo. Me encanta, vamos a hacer esto. A los catalanes que están tratando de aprender el argentino viendo el Marginal, quizá no es ese programa. Claro. Ejemplo. Está bien igual, van a aprender un montón de cosas. Ah, claro. Eh guacho, vení acá y digo. Sí. Hablando de eso, vieron que volvió a estar Ocupas ahora en Netflix. Sí. Entiendo que es una de las referencias estéticas del Marginal y de un montón de series argentinas. Me pasó que La Vi de Vuelta, yo la había visto una sola vez. No sé si se acuerdan que en una época en la que las cosas se veían una vez. Claro. Estaba en la tele y después no podías ver más, o sea, no estaba en ningún lado. ¿Y qué tal es el verlo de vuelta? Mira, no estaba editado en DVD, en YouTube había unos capítulos pero estaban sin música porque había unos problemas de derechos, se veían muy mal. Ahora volvió a estar disponible en plataformas. La Vi de Vuelta es increíble lo bien que sobrevive esa serie. ¿Ah, sí? O sea, pero es increíble. No solo que es increíble, sino que aparte hay un montón de cosas que hacen en ese momento que decís como, yo no sé si ahora a ese nivel de serie, contando ese tipo de historia, los guionistas se animarían a contarla de esa manera. Me parece muy cruda, muy buena. Sí, estoy muy contento de saber que sigue estando buenísima. Y no que hace 20 años cuando la vi me había parecido buena. La vi al revés. La dependía cuál era, Sol Negro. Ese era Sol Negro, claro. También con Rodrigo de la Cerna, Capuzotto estaba también en esa serie. ¿Qué? Va mechando lo que le gusta como hombre y no le puede encantar. Por Dios. Escucha, y el Marginal está también en Netflix, ¿no? El Marginal está en Netflix, en la 1, 2 y 3. Pero sí, Ocupas, yo vi el otro día el primer capítulo, está buenísimo. ¿Viste lo que es? Buenísimo. Y la música es de Santiago Motorizado ahora. Claro, le rehicieron la música porque había un tema de derechos que es medio raro. ¿De qué año? ¿De qué año es Ocupas? Ocupas debe ser de... Hace como 20 años, ¿no? ¿2.000? ¿2.000? ¿Del 2.000? ¡Wow! Soy muy fan de Ariel Staltari. Se le endace mucho en Oviembre de Ariel Staltari. Bueno, que también es un... Un gallo parecido lapio estaba también, ¿no? Claro, y ahora está en el Marginal 4 y 5. Ah, está en la 4. Es un crack. Lujazo total. Aparte, tiene cosas raras porque, o sea, vos necesitás que... O sea, yo pienso en la cabeza del guionista. Vos necesitás que la gente quiera a esos personajes. Necesitas que sea querible. Y ya el primer capítulo el tipo mete un par de comentarios racistas. Capaz que hoy, no sé si lo harías decir cosas racistas en el primer capítulo cuando necesitás que lo quieran. En aquel momento era como... O sea, era realmente una serie a la que no le importaba un carajo. Me parecía. Bueno, también era un momento en donde era todo menos políticamente correcto. Sí, recontra. Hace 20 años. Ahora todo más... Cuidado encorsetado, ¿no? En un punto. ¿Qué decís, Liz? A mí no me gusta el Marginal porque llenaron de travesti y a mí no me llevaron. Llenaron de travesti. Salís carísima. Decís que te invitamos y saliste... Les pasaste un ojo de la cara y no te contrataron. Claro. Nunca me llamaron. Sí, la verdad. Te callas. Hablas con Gustavo. Voy a ver cómo Gustavo. Bien. Hay teléfono. Hay teléfono, hay oyentes. Hola, ¿quién habla? Hola. La muda. Bien. Mirá vos. Hola, ¿cómo estás, querido? ¿Tu nombre? Leonardo. Leonardo, ¿todo bien? Todo bien. ¿Ustedes bien? No se te escucha bien, Leo. Estás como caído. Está pinchado. A ver. No, 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 sos vos. No, no, no. No es para que te lo ganes. No la calidad del llamado, sino tu entusiasmo. Claro, ¿qué pasa, Leo? Bien, Leo. ¿A qué te dedicas? Comercio. 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 ¿Qué comercias? Supermercado. En una empresa de supermercado. Ah, muy bien. ¿Y laburás en el supermercado o en administrativo? En el supermercado. No, no, en el supermercado. ¿Cajero, repositor? Repositor. Ah, ¿qué es lo que más se llevan que hay que reponer? Sí, hay muchas cosas. Y fideos moñizos. Todo, todo. Mercadería fresco hasta del salón y todo. ¿Cómo es para que se retiren todas las leches vencidas? ¿Van chequeando? ¿Lo tienen anotado o va el repositor mirando? No, no, no. Vamos mirando y sabemos cuál es la que vino ahora, que vino después. Vamos, como vemos todos los días. Te jode que la gente te pregunte dónde están las cosas. Vos estás capaz de reponiendo el horror de cocina y vino y te dice, disculpa, maestro lata de tomate vino y no encontré. Sí. Te jode hasta un punto si sabes, porque ves quién es nuevo y quién no es nuevo. En el mismo lugar que la semana pasada, señora. Claro. Es la primera vez que entre, ¿quién es vago? ¿Y la gente que desacomoda todo, Leonardo? ¡Oh! Agarro un ketchup, al final no me lo llevo y lo dejo con las verduras, total. Al final alguien lo va a acomodar, excelente. ¿Sabes que lo peor? Es que sacan cosas de fresco y lo dejan en la góndola de mercadería. Si sacan de fresco, llévatelo. De que una manteca con los shampoos se va a derretir. Claro. Y sí, después los tenemos que tirar. Claro. Bien, bien, bien. Es un buen supermercado, porque andá en un supermercado que el tío. Sabés que cómo vuelve al lugar donde estaba. Lizy, tu pregunta para el repositor. Hola, Leonardo, soy Lizy. Hola, Lizy, ¿cómo andás? Muy bien. ¡Oh! ¿Cómo andás, Lizy? Me parece que te faltaron elogios. No, no, yo te sigo, ¿sabes de qué? Uh, ¿desde cuándo? Tengo una foto con vos. ¿En serio dónde? ¿Vestida o dónde? Bueno, en una vieja radio, ahí en Palermo. Sí. Que salías a la una de la tarde. ¿A la una? ¿Cuándo salía a la una? Ah, sí, ya sé. Ah, sí, sí. No me acuerdo. Viejo. Y buena onda, Lizy, estaba hablando con algún notero, porque le gusta hablar con los noteros cuando salió en la radio. Me encanta el móvil. No, porque es a Lizy del principio. Bueno, bueno. ¿Cuánto tenía? Ocho años. Yo soy una niña. Escuchame. Qué pesado. Pero ¿y cuánto has escuchado esta radio, Urbana Play? Bueno, escucho, siguiendo a Lizy, siguiendo a la voz por los Instagram, todo. Y bueno, este año fue que empecé a ver la radio por la televisión también. Entonces, bienvenida a Perros en la calle. ¿Cómo se llama? Leonardo. Ah. Un nuevo perro en Urbana Play. Bien, Leonardo, excelente. Excelente, amigo. Quiero preguntarle. ¿A Mirujín? ¿A Juan? Sí. Bueno, el comentario ese que, bueno, que escuché hoy ahí en la radio. ¿De qué? Juan fue el primero que hizo Maginal. Sí, sí. Y fue... Yo lo esperaba en el segundo, pero no estaba en el segundo ni en el tercero. No, sí. La pregunta es, porque eso es fanático del Maginal. Fanático. 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 Fanático, fanático. ¿Fanático? Fanático. Hasta una vez en el Maginal 2 hicieron en Tecnópolis la despedida. En el Maginal 2 no me acuerdo. No sé, porque lo dejaba afuera. En el Maginal 1 se hizo el estreno en Tecnópolis. Bueno, en el Maginal 2. Ah, no, no. Sí, o el estreno o la despedida, no me acuerdo. Sí. Bueno, y fui, bueno, con todos los actores, todo. Y en el Maginal, bueno, estoy esperando el Maginal 4. Sí. Cuando sale. La gente dice, la pregunta concreta, ¿cuál es? No, pero está bien. Dejarle estar construyendo el clima, está bien. Claro. ¿Cuánto se estrena? ¿Qué día? ¿Qué mes? Ah, ¿quién es? Esa es la fecha de estreno. Ah, está bien, Leonardo, no. Lo mandó a Mujina para hacer el chivo, es un escándalo esto. Creo que se estrena en noviembre por Netflix. Pero creo, ¿no? Eso ya lo define el dueño de Netflix. Claro. Hay un algoritmo que dice que si conviene estrenarlo en noviembre o en octubre. Exacto. Exacto. Vos pensás que el Maginal es una serie de, bueno, de argentina que estamos esperando todos. Es como, no sé, Estados Unidos, ahí, las mejores series. ¡Qué fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Me quedaría horas hablando con vos. ¡Horos! Lamentablemente me tengo que ir a mi hombre, ¿puede? Juega. Hoy juega Silvina Escudero. Otra vez. Marcelo Iripino. Marcelito Iripino. Sí. Y Lio Pecorado. Y Brian Lancelota, que nos habla de su candidatura. Así que todos, gracias, mi amor. Chao, un beso, amigo. Un beso está todo mandado. Chao, Leonardo. Escuchame, para, Zucca, para, 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 para. Atención, vamos a, Zucca, poneme música. Vamos a construir una situación. Esto es el Marginal 6. Ah. Sí. Es picante. Sí, el personaje Juan Minujín. Para eso, yo me gustaría que exista en el Marginal. ¿Qué? Dejá de familiar el paso. Es que lo veo a Juan y me encanta. Es que exista un preso famoso, ¿entendés? Pero posta que sea famoso. Ah, un VIP, digamos. Claro, como si. ¿Cayó preso el piti, ponele? El piti que esté ahí y que sea posta. Ah. Que sea la vida previa. Que sea real. Que sea como real. Porque en la primera temporada había uno que era como él. Claro, no, creo que en la 2 había un cantante de cumbia. Ah, el cantante, claro. Ah, era en el 2. Claro, pero yo digo, ponele no sé. Pero que sea real. Sí, sí, sí. Bueno, se lo vamos a proponer hoy. Bueno, pero ahora situación, escuchá. Sí, ya la grabaron toda. Soy actriz, no te olvides. Yo estudié con Germán Krauss. No, por eso. Exacto, con Dibu. Fui una semana, nene. Bueno, está perfecto. ¿Qué era los martes? ¿Y una vez por semana o todos los días? No sé si estudié cinco clases o una. No, una sola porque era los viernes. Ah, ok. Estuve una clase con Germán Krauss. Bueno, una clase y la otra clase me mandó a pagar la luz y me gasté la plata. Te conté. Ok. Y no volví más. No nos contó. No nos contó antes de esa historia. Bueno, pero estudié un día, fui a teatro, chicos. Y hice expresión corporal con Laura Bobbe. Bien. Así que con él no tuve la clase porque ese día que fui. No estaba Germán Krauss. Sí, pero hice expresión corporal que me sirvió para mi carrera. Ah, excelente. Pero, o sea, no tomaste ninguna clase con Germán Krauss. Bueno, no pude porque no llegué a la otra semana. ¿Le pagaste la luz o no? No, no pagué. Me la gasté, me compré una remedita de conciusco. Bueno, entonces estamos. Situación. El personaje de Juan, que fue policía, que fue no sé qué, bla, 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 está preso, está preso. Entonces, se levanta a la mañana y está tu cara ahí que sos la capanga del penal, ¿ok? Que lo fuiste a ver a ponerle los puntos de cómo va a ser todo, claro. A explicarle cómo son las cosas ahí. Esto es lo que hubieras aprendido en la clase Germán Krauss. Improvisar si no hubieras ido a apagar la luz. En la clase 2 lo enseñaban. Pero expresión corporal está muy bien. Succa, música, situación. Se levanta a la mañana y vos le empezás a hablar con no sé qué voz. ¿Vos él está acostado? Él está acostado. Exacto. Se levanta. En mi pabellón me levanto. Vos estabas esperando que se levante como un chavo está reloqueando. ¡Es fabuloso! La música del marginal 6. ¡Qué árbol! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo se talma? ¡No es Susana! ¿No es Susana? No sabemos qué pasa en la 4 de la 5. No sabemos qué rumbo tomó. No sabemos. Es verdad. Por ahí cae Susana, mi amor. Redondeando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu personaje? Pastor. Pastor. ¿Y el tuyo? Y el mío, Leonor. Leonor. Bien. Aire. ¿Se está desperellando, Juan? ¡Ah! ¡Ay, qué bien que durmió! ¡Ah, durmió bárbaro! ¡Sí, compadre! ¡Qué bifes! ¡Qué bifes! ¡Qué bifes! ¿Qué hacés? ¿Dormiste bien vos, no? Hola. No, ni un hola. A mí no me vengás con esa. ¿Dormiste bien, parece? ¿Qué te pasa, pedazo de gato? ¿Qué me vas a venir a hablar así? Mirá, no te rasqué. No te rasqué. A la chapa chapulín te voy a mandar. Cortate. Corta la bocha. ¿Sabés qué? Anoche te portaste muy mal, te fuiste a dormir y no dijiste nada. ¿Y sabés qué? Con todas las pibas te estamos por hacer un piquete que te vamos a dejar craneado. Así que cortala. ¿Ok? ¡Ay, qué salada! Mañana, hoy a las 7 de la tarde, nos vas a lavar los calzones de todas las minas. Porque tú no sabés lo que te esperas vos, ¿no? Olvídate, Leonor, lo que vos me digas. Ah, bueno. Ponete la media pileta. Uy, qué lindo culito que tenés. Tócalo un poco. Epa. Tengo los glúteos duros. Voy trabajando glúteos. ¿Hiciste gimnasia? No te va a dar vuelta vos, ¿no? Un poquito. Y bueno. No te va a dar vuelta porque ya se casa. Lo que vos me digas. Lunes no es la mano. Lo que vos me digas. Bueno. Me va muy bien. Yo creo que va, sí. ¿Qué? ¿Qué tenés para decir? Contame. No, no. Lo que vos me digas, Leonor. Yo te lavo los calzones hoy a la tarde. Ah, bueno. Para todas las pibas van a lavar los calzones y también quiero que la planche. No tenemos plancha, así que vas a tener que conseguir una plancha, flaco. ¿Una plancha? Sí. Andás a Carla, tenés que pedirle a la Malta. ¿Qué va a pasar por ahí? ¿La Marta tiene una plancha? ¿La Malta? Uh. La Marta. Ah, la Marta. Lo que pasa es que tengo los dientes flojos. Está muy bien. Muy áspera, Leonor. Muy grande la charla. Muy áspera, Leonor. Ya me dio miedo. Sí. Muy áspera. Además, me gusta. Nunca te olvidás que me peleé a la salida con 400 travestis en la salida de América. Es verdad. No la hacen. Con una sola botella. Muy bien. Y además, pero además defendió a todas las chicas, que le lave los calzones a todas. Está bien, bien. Generosa. Fue a dormir antes que nosotros. Me dio bronca. Claro. Y durmió re bien, además. Pero hay algo de la medición de fuerzas que en el momento trataste de... Sí, pero después me di cuenta de que no. Claro. No, es que fue muy contundente lo que hizo. No, no, no. Traté de apurar un poco ahí, pero no. Y todo con una clase. Es increíble. La expresión corporal. Con Laura Bope. Bien. Estamos viendo. Hay más oyentes. Ay, Dios. Hay más oyentes. Dale. Hola, ¿quién habla? ¿Hola? Otra muda. No se aman muchos mudos. Hola. Ahí está, ahí está, ahí está. Atendé, bebé. Hola, ¿quién habla? Hola, habla Flor. Hola, Flor. De Morón. ¿Cómo es? Vamos, Morón. Todavía, ¿cómo está Flor? De Barrio San José. ¿Cómo estás, se ve? Bien, muy bien. ¿Es cerca de tu casa? Es Morón, es Morón. Pero es cerca de San José. ¿Es cerca de tu casa? Sí. Barrio San José. Cerca a cinco cuadras de la Plaza San José. ¿Y vos? Estamos acá con un cliente del almacén. Están con un cliente del almacén. Bar, mandale un beso, entonces. Qué bueno que te escuchas. ¿Hace mucho escuchás el programa, Flor? Hace tres meses porque empecé a estudiar locución en La Matanza y estoy hiperprendida en estos últimos meses. ¿Es oyente nueva? No era el momento, ¿no? Pero había cantado, ¿no? Sí, ¿qué es lo que le preguntaste? ¿Yonor? Perros en Urbana. ¡Dale, Flor! ¡Flor! ¡Ah, Flor! ¿A qué te dedicas, Flor? Estás estudiando locución. ¿Estás laburando también? ¿Un almacén? Sí, estoy en un almacén del barrio San José, justamente. Y tengo un cliente que era extra en el marginal. Mirá. Y de repente desapareció. Venía a comprar pan todos los días y no sabemos qué pasó. No mataron. Y es picante el set. ¿Ahora en el marginal 4 y 5? ¿Ahora en este año? No. Sí, el último. Sí, el último que pasó. Bien. ¿Estaba Brian Bull ahí? ¿En este marginal? No, en este no. Sí, ya lo vi por los medios, lo cagaron. Ya lo vi quejándose. Bueno, no. Tanto de alguien tiene que morir. Perdió el colectivo, la concha, el merda. Estábamos hablando con Brian. Estábamos hablando tranquilo. Y de repente se le fue el bondi. ¿Cómo fue la frase? Estábamos charlando al aire y de repente... Perdi el colectivo, la concha, el merda. Pobre Brian. Bueno, Brian, yo le mando un beso muy amigo mío. Le mando, lo amamos, lo amamos a Brian. Sí. Crackero muchísimo. ¿Y vos tenés un almacén, Flor? Trabaja. Es el almacén de mi tío, en realidad. Empresa de familia. Y yo le doy una mano. En realidad estoy haciendo, ahí practicando, haciendo unas prácticas en caseros en un canal de YouTube que está de a poquito creciendo, que se llama Espacio Fabric. Y... ¿Y qué haces ahí? Y me estamos metiendo a eso. ¿Y qué haces ahí, en el canal de YouTube? Y ahí hago una especie de programa vía streaming donde salen algunos invitados. Bien. Para practicar, más que nada. Para practicar. Muy bien, buenísimo. Que practique haciéndole, ¿qué pregunta tenés para Juan? Por ejemplo, es una gran oportunidad para practicar ahora, Flor. Para Juan. ¿Cuándo empezaste a actuar? ¿A qué edad? Tirón genético. Está bien, perdón. Va instalando. Empecé a actuar a los 15 años, a tomar clases de teatro, a los 15 años. La repregunta, la repregunta, Flor. Es el momento. Repregunta, Flor. ¿Y qué te... ¿Cómo empezaste? ¿Tus padres te apoyaron? Bien. Sí, sí, sí. Mis papás me apoyaron un montón para estudiar teatro. Después, cuando terminé el secundario, querían que vaya a la universidad y ahí fue un poco más... Y ahí no apoyaron tanto. No, no, no. Pero igual después apoyaron. Después apoyaron. No, no, no. Siempre me apoyaron un montón. Repregunta, Flor. ¿Y hasta el día de hoy crees que le guste bien tu camino? ¿Qué es eso a lo que te querés dedicar? Bueno, ya se viene. Sí, claro. Es un poco tarde para eso, pero sí, está bien. Siempre se puede volantear, qué sé yo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, hasta el día de hoy sí. Cada tanto fantaseo con tener alguna otra vocación, pero por ahora no me salió todavía. Reflexión, Flor. Éxitos, dice acá mi compañero que me vino a traer una... De Naita. De Naita se va a recibir con seis, como yo. Sí. Es empresario también, tiene los mapas, ahora vamos a hablar de eso. Claro, por eso. Sí, reflexionada. Tenés tu otra vocación. Claro, reflexionada, Flor. Bueno, yo hice teatro un tiempo y la verdad que es buenísimo, te ayuda para manejar las emociones. ¿Vos creés que tenés una relación con las emociones? Yo no las estoy pudiendo manejar tanto, Flor, pero bueno, pero sí, pero te puede ayudar, te puede ayudar. A mí no me ayudó tanto terapéuticamente como más profesionalmente, pero cada uno agarra el camino. Qué fabuloso. Mangazo, Flor, mangazo, mangazo, algo. Bueno, Juan, yo te puedo ayudar, soy terapeuta. No, mentira. No, no, querés que le iba a decir cuando me reciba, te voy a hacer una nota, algo. Te esperemos en el piso, la próxima. Eso es tan importante como preguntar. Bueno, beso, Flor. Beso, Flor. Te esperamos en Espacio Fabric. Gracias, Flor. Espacio Fabric, con buen sucio. Saludos para ti a todos. Chao, hasta luego, Flor, chao. Hablando de eso. ¿Qué tengo? Ya fui. Ah, sí. Ya fue, ya fue, ya fue. Ah, sí, ¿lo vas a contar o no? Sí, me dijiste que no. No, pero que sí, como una joda que no se entendía. Al final era o no era? No, no era. Ah, entonces podés contar. Resulta que el día del amigo me fui con unas amigas, con Nicole y sus amigos y todo. Son todos famosos amigos, Lizzie, no tienen nada común. Toma el agua. Chicos. Claro, porque cobramos para ir, entonces si me viene alguna que no es famosa, nos baja el cassette. Entonces, bueno, fuimos ahí a ese Fabri, acá cerquita, a tomar algo. Tiene una presencia. Y yo me pongo muy, viste, tomé un agua mineral que me cayó muy mal. Y me pongo como cada vez graciosa, soy como una niña, ¿entendés? Si vos te reís de algo que yo hago, no paro, no paro, no paro, no paro. ¿Comiste sushi o fideos con manteca? Porque el plato preferido es fideos con manteca. Sí, fideos con manteca. No pedí, tuve que comer sushi. Y entonces todos me hacían la gracia y yo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero yo ya descubrí una cosa. Si yo entro ya y todos me empiezan a aplaudir, a festejar todo, claro, la vara está muy alta y ya puedo terminar asesinando a alguien. Se sale de control, claro. Entonces, como se seguían riendo, 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 en un momento había una cortinita atrás mío y yo abrí así y digo, ay, había botellas de vino. Entonces agarré una, tuc, a la cartera. Ay, qué graciosa, agarró una botella. Ay, no, no. Y después la devolviste. Y después la agarró esa, tuc, tuc, a la cartera. Dos. Dos botellas de vino. ¿Y después la volviste a poner ahí? No. Quedó ahí el chiste. Entonces se ve que yo ya el agua mineral me había caído tan mal que no sentía el peso, ¿entendés? Claro. Esos aguas minerales artesanales que hacen ahora, viste, que pegan distinto. Nos empezamos a reír, a reír, vámonos, salimos, me agarro la cartera, veis que tengo una mochila, me agarro la cartera, me la pongo, salimos ahí en la puerta, paso al camión de basura, me colgué al camión de basura, pues subía adentro del camión de basura. Ah, sí, todo eso pasó. Sí, así, no sé qué será, ojalá que nunca lo suba ahí. Esa imagen. Lizzie bajo, la gente, Nicoleta agarramos de las botas para que baje del camión de la basura. Y la gente pensaba que Britney casándose en Las Vegas era atrás. Claro. Y yo le digo al camión de la basura. Está por palermo de tal Lizzie colgada en el camión de basura con Nicole y dos botellas choreadas de vino. Llevame. Le digo, llévame. Ay, llévame a mi casa el camionero que ya me gustaba, no sé, yo me gustaba. Llevame a mi casa, ahora vivo en Arquivel, quería que me lleve. Bueno, me convenció Nicole de que baje del camión y el camionero me dijo, bueno, Lizzie, bajate, ya nos sacamos una foto. Entonces, llegué a mi casa, me acosté a dormir. Ya le caíste pesada al camionero. Bueno, señora, basta. Me acosté a dormir y al otro día me levanto, agarro el casco, me lo pongo para venir a la radio así, me pongo la mochila y digo, ay, qué pesada esta mochila. Y hago así, los vinos. Tenía los vinos. Ya me veían en el marginal, ¿entendés? Sí, presa, claro. Ay, yo digo, ¿y ahora? El crache tipo Winona Ryder cuando le cambió, ¿te acordás? El código de barras a una regadera. Sí, salió por todos lados. Le puso el código de barras de un producto más barato a uno más caro y se lo llevó. Bueno, entonces le mandé un mensaje por Instagram y le dije, ay, yo estuve anoche, quería saber a qué hora abre porque me gustaría ir a dejar más propina. No le quise decir. No, le dijiste eso. Claro, porque a ver si todavía me puteaba, si, ¿sabes? ¿Y? Entonces dijo a las 12, creo que me dijo. Entonces cuando salí de la radio, entré con la mochila y dije, hola. Así, dice, hola, ¿cómo estás, Lizy? ¿Te olvidaste algo? No, les quiero decir, ¿con qué puedo hablar? Me atiende, estaba la chica que había estado, la jefa de la joven. Digo, quiero decirte algo que me da un poco de vergüenza. ¿Qué pasó, Lizy? Pensaba que era algo del servicio. Digo, no, la pasaron bien, sí, la pasamos espectacular. Lo que pasa es que me robé dos botellas de vino. Entonces abro la mochila así, se las saco y se las pongo en el console. Digo, ay, no digas nada, por favor. Y la chica dijo, no, estaban pagas. ¡No! ¡No! Así que, humillada a nivel Dios, dos veces. ¿Y quién las pagó? No, todas las que estaban ahí atrás eran lo que ya habían pagado para que tomemos. ¿Y te las llevaste? No, se las regalé. Le dije, tómela a usted y brinden. Está muy bien. Está muy bien, bien, bien. Termina bien. Vamos a hablar de ese final, pero sí. Yo le te juro, la había pagado, dijo. Igual es así. Me gustó la teoría de que te posees, o sea, estás poseída cuando arrancás muy arriba. Sí. O sea, llegas a decir tres maldades, la gente te las festeja, es como, bueno, ya. Me tenés que como no dar bola al principio. Hay que subir. De nivel llego no me tenés que dar boliza, me tenés que dejar como... Sos como el Diego. Sí. Claro. El Diego era así. Igual, ¿sabés qué? Para mí no tenés que tomar más agua. No, casate. Te cae mal. No. Eso es verdad. No la duda. Dios. Bueno, seguimos charlando con Juan Minujín. Sí. Sí, hablando con oyentes también que pueden llamarnos. Al 4775-6688. Bien. Y teatro por ahora no va a ser, ¿no? No, por ahora no, por ahora no. Bien. ¿Volviste a ir al teatro? Tienen tres películas por delante. ¿Cómo vives? Tres películas, sí. ¿Volviste a ir al teatro? Vaquero 2. Vaquero 2, 3, 4. No, esta es Sebastián Schindel, Diego Lerman y a principio del año que viene una comedia con Luisana, Lo Pilato, que está buenísimo. Ah, mirá. Mirá vos. ¿Cómo grabás dos películas al mismo tiempo? No, al mismo tiempo no, una después de la otra. Ah, perfecto. ¿Cuánto te llega a grabar la primera, por ejemplo? Y en general, ahora esta creo que son siete semanas de rodaje más la preproducción y eso. Y en general las películas ahora, bueno, o estas por lo menos son de entre seis y siete semanas de rodaje. Y un tiempo obviamente en el medio y eso. ¿Vos tenés manager? Yes. Es el mismo que Andrés. ¿Ah, sí? No me ves a mí en las películas, tengo una semana que viene. Se llama Xavier Furgan. Yo hice una semana. ¿Parecería ser que está laburando solo para vos? No sé. Tiene mucha propuesta. No, mucho más para Andy que para mí. Mucho más para Andy. Me rechaza. Básicamente está rechazando todo. Está rechazando todo. Yo le digo, Xavier, no quiero hacer nada. Hace un poco más como de Niro que agarra. Lo llamo y me dice, perdóname, estoy justo en un Zoom con Andy, en un rato te llamo y no me vuelvo a llamar, no me vuelvo a llamar. No, a mí, viste, cuando yo estuve desde el principio, antes que Juan, y es como que sigue conmigo de onda porque soy el histórico, pero ya no quiere hacer nada para mí. Está clarísimo. No quiero analizar nada. Como sigue, bueno, lo tengo ahí porque es. Pero bueno. Bueno, amigos y amigas, vamos a una... ¿Se va a jugar? No, se va, quedate, Juan. ¿Se va a jugar o se queda? No, me quedo, me quedo. ¿La estás pasando bien? ¿Estás divirtiendo? ¿Eh? ¿Te divertí? Me encantó. Me encantó la historia esta de los vinos robados. Vinos robados.